¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo 10 libros fresquitos para leer este verano. Y con fresquitos no significa que ocurran en pleno verano o que a lo mejor ocurran en un escenario de nieve y vayáis a estar fresquitos. Hay un poco de todo para todos los gustos de diferentes temáticas y así para abarcar un poco dependiendo del tipo de libro que te apetezca en verano. A mí, por ejemplo, ahora mismo, este verano, me apetece leer cosas cosy. Otros veranos me han apetecido leer thrillers, solo thrillers. Entonces, bueno, depende. Pero es verdad que tiendo de la primera mitad de año leer más ciencia ficción y la segunda mitad, que ya empieza con el verano, leer más terror o fantasía. Primero empezamos por libros de middle grey, adolescencia, fantasía, ¿vale? Y empiezo por un libro que tengo pendiente releer. Que yo pensaba que no, pero que sí me ha influenciado bastante en mi historia lectora, ¿vale? Que leí de adolescente y que, pues, me marcó bastante. Es un libro súper veraniego porque ocurre durante las vacaciones de verano de unos adolescentes, ¿vale? Que van a la casa de... creo que es a la casa del pueblo de su tía o algo así. Os hablo de... Los escarabajos vuelan al atardecer de María Gripe, ¿vale? Además conseguí esta edición preciosísima en el Red Rit. Y bueno, nos va a hablar de dos chicos y una chica. Chico y chica son hermanos y luego un amigo de ambos. Al chico que, si no recuerdo mal, era como el protagonista, aunque al final son los tres, ¿no? El grupo. Le regalan una grabadora de audio y entonces se dedican a grabar cosas, ¿vale? Tengo que decir, y la gente que me conoce desde siempre, ¿vale? Que yo no sé si la idea de grabar se me ocurrió a mí después de leer este libro o ya lo hacía y me sentí identificada. No lo recuerdo, ¿vale? Pero yo era esa adolescente que iba con mi grabadora a todos sitios, ¿vale? De hecho, guardo muchas grabaciones, no todas las que me gustaría porque pues algunas cintas se perdieron, grabé encima y demás. Pero mi hermano me regaló una grabadora, una grabadora suya, ¿vale? Me la regaló y cuando existían los cassettes y yo lo que hacía era ir con mi grabadora a todos los sitios y grabar todo lo que podía, ¿vale? Era la pesada la grabadora, después la pesada de la cámara, yo he querido inmortalizar todo, todo el rato, ¿vale? Entonces, pues me sentía muy identificada con esta historia y creo que es una historia perfecta para leer en la época de verano porque esta sí que ocurre en verano. Decidme, ¿qué estación representan las películas de Ghibli? Porque para mí, en su gran mayoría, representan el verano, ¿vale? Es verdad que algunas se pueden tirar hacia otra estación pero para mí son puro verano de fantasía, ¿vale? Y un libro que fue adaptado por Ghibli es Los incursores de Mary Norton. No sé por qué iba a decir Horton, ¿vale? Eso es otra historia y también es bastante de verano. Bueno, esos seres pequeñitos, minúsculos que viven entre las paredes de las casas y viven aventuras, ¿vale? Es una historia súper cookie y súper para leer en verano o no, ¿qué me decís? Yo digo un sí rotundo y para mí la película es súper veraniega también. Así que, pues esta es mi segunda recomendación para lecturas cookies de verano, fresquitas. No sé cómo había titulado este vídeo, ya no me acuerdo. Es que empieza a hacer calor, aunque no lo notéis, empieza a hacer calor y mi cerebro ya no funciona bien. Ahora os traigo una historia middle grey que yo lo leí un poco como divertimento pero me tocó bastante la patata. Y intento recomendar siempre que puedo, por favor, leedla, por favor, que traigan más obras de esta autora porque me pareció estupenda, maravillosa. Y os hablo de Ellie y los perros fantasmas de Darcy Little Badger. Esta de aquí, ¿vale? Y esta novela la compré por recomendación de Magrat, se la vi recomendada, la vi en la librería, me llamó mucho la atención la sinopsis, la compré. Y de hecho creo que la leí en invierno, otoño-invierno, porque pensé que era para esa época, ¿no? Ocurre en verano y es muy veraniega, ¿vale? Y bueno, me encanta porque la autora, yo creo que recoge todos los elementos que a ella le gustan, los mezclan y quedan perfectos, estupendos, ¿vale? Crea una mitología propia muy chula en la que dependiendo de la cultura que tengas, vas a tener unos poderes diferentes, ¿vale? Y eso pues me gusta porque como que ahonda en las tradiciones, ¿no? De cada cultura y a partir de esas tradiciones pues crea una moto. Tengo que tener las ventanas abiertas porque hace calor. Y las motos hacen mucho ruido. Pues eso, que dependiendo de las tradiciones y la cultura de cada personaje pues tienen unos u otros poderes, ¿vale? Estupenda, pero también no es fácil, quiero decir, es una historia triste que aborda la muerte, ¿vale? Y te toca la patata, ¿vale? Pero es muy, muy recomendable. Y realmente todos los libros de esta autora para mí son perfectos para leer en verano porque como la mayoría están ambientados en México, pues siento deciros, sí, hay zonas de México que es invierno y hace frío, pero yo de momento los que he leído están bastante asociados a o están un poco en el momento de máximo calor de esa zona, ¿vale? Es un ambiente bastante tropical. Y eso pues a mí pues me recuerda al verano, lógicamente. Entonces os recomiendo La Noche era Terciopelo. Esta es también de la Ciudad de México y es una historia, novela negra, misterio, con un poco de romance, con unos personajes que son estupendos, ¿vale? Y yo creo que es una novela estupenda para leer en esta época. Y si no, cualquiera de la autora, ya os digo. Ahora vamos un poco hacia el true crime, ¿vale? Si os gusta el true crime, sois de las que se ve todos los vídeos de misterio de varios canales de YouTube, las que en cuanto sale un documental nuevo en Netflix sobre true crime, os lo ponéis inmediatamente. Este es vuestro libro. Os hablo de Crímenes Reales de Samantha Kolesnik, ¿vale? Es una novela cortita pero súper intensa. Pues en la que es una especie de road movie, ¿vale? De crímenes. Una road movie de crímenes. Muy bien escrita y que recomiendo muchísimo. Ahora vamos un poco más hacia la ciencia ficción, ¿vale? Fantástico ciencia ficción. Y si sois de las que os gustan las historias o las películas de viajes en el tiempo y de bucles temporales. Que los bucles temporales también hay algunos que son muy veraniegos. Podría hacer un vídeo recomendando películas de bucles temporales veraniegos. Pero bueno, eso para otro vídeo. Bueno, os recomiendo el libro Las Siete Muertes de Evelyn Hadcastle de Stuart Turton, ¿vale? Esta novela es puro entretenimiento de bucles temporales, ¿vale? Además me gusta mucho porque es un bucle temporal que ocurre en un ambiente así como muy victoriano, ¿vale? En una casa con... Es muy entre mezclar historias de Agatha Christie con bucles temporales, ¿vale? Es una mezcla estupenda, súper atrapante, puro divertimento y os lo vais a pasar pipa. Así que este os lo recomiendo mucho. No suelo hablar de él, pero es un libro muy recomendable. No os va a cambiar la vida. No se va a convertir en vuestra lectura favorita de la vida ni nada así. Pero, pues, si queréis ampliar vuestras lecturas de viajes en el tiempo y bucles, lo tenéis que leer, lo tenéis que tener en la lista. ¿Qué es más veraniego que unos adolescentes pasando el verano en un pueblo, ¿vale? Bueno, pues de esto John Whitham tiene alguna historia, ¿vale? Como El pueblo de los malditos o Las crisalidas, que es el que os voy a recomendar ahora. Creo que esta novela también es estupenda para leer en esta época. Estupenda no significa que sea feliz, ¿vale? Pero creo que, pues, ahonda muy bien todas estas características que pueden hacer que una historia te resulte veraniega o te resulte buena lectura en esta época del año, ¿vale? Ahora, el que viene a buscar droga, ahí, a todo volumen con la música. Bueno, ¿qué deciros? Cualquier obra de John Whitham es muy recomendable. Además, si también sois de los que, pues, no tenéis la cabeza muy en su sitio, no queréis leer libros de 800 páginas, ¿vale? Pues sus obras siempre son bastante cortitas y muy, muy disfrutables. Seguimos con algo que, aunque tiene un poco de magia, pues, tira más a la narrativa en sí, ¿vale? O no sé cómo catalogarla. Romántica, narrativa romántica, no lo sé. Soy un desastre, ¿vale? Para catalogar las cosas. Os recomiendo La mansión embrujada de Marie Stewart, ¿vale? Yo esta novela tengo que decir que la compré pensando, por el título, que iba a ser una historia de casas encantadas. No, no. La mansión embrujada, embrujada de bruja. De bruja típica, bruja feliz, de sus pociones y sus cositas, ¿vale? Bruja cuqui, pues, ese tipo de bruja, ¿vale? Y, pues, vamos a adentrarnos en la historia de la vida de esta bruja, de cómo tiene que cambiar de vida y las cosas que se encuentra, las cosas y las personas que conoce en su nuevo hogar, ¿vale? Y es muy coqui y muy bonita y la recomiendo mucho. Tengo una historia sobre gatos de esta autora que quiero leer. Vamos a terminar este vídeo así un poco de bajona, pero bueno, este es el penúltimo que os enseño. Y aunque, bueno, realmente te deja un gusto positivo esta historia, ¿vale? Pero, quieras que no, pues trata temas bastante duros. Os hablo de Todavía sueño contigo de Fanny Flagg. Sabéis que yo a Fanny Flagg la suelo leer en verano, solo me queda un libro por leer de la autora y, pues, no quiero leerlo porque se va a acabar. No sé si lo voy a leer este año. El año pasado ya no lo leí y este año no sé si lo voy a leer porque me da pena, ¿vale? Pero bueno. Todavía sueño contigo, pues, también trata temas como... Cómo nos enfrentamos a la muerte, cómo nos enfrentamos al paso del tiempo y, pues, a la... Y, por último, os voy a recomendar un libro que a mí me regalaron... Ya no me acuerdo si con 16 o con 18 años, ¿vale? Pero sí que recuerdo que como mi cumpleaños, pues, es en verano, pues, cuando me regaló mi hermano este libro yo lo leí en verano. Y, además, está ambientado en verano, en un escenario muy caluroso, ¿vale? Y, bueno, es verdad que la historia muy alegre no es, es decir, hay un romance pero no es romántica, es drama romántico, ¿vale? Y os hablo de Los puentes de Madison de Robert James Waller, ¿vale? Tengo la segunda parte en la estantería pero me da miedo leerla porque esta historia me gustó tanto, también tengo que decir que la he leído dos veces pero sobre los 18 y los 20 años. Hace muchos años que no leo esta historia. Me gustaría igual ahora, después de haber aprendido más sobre la vida, las relaciones y esas cosas, pues, no lo sé. Yo solo sé que mi hermano me lo regaló, pues, a raíz de la adaptación de Clint Eastwood y un poco, la verdad es que me dijo, pues, no sé si a tu edad, ¿no? Porque como es una historia de dos personas ya mayores, te va a llegar tanto y realmente me tocó mucho la patata, ¿vale? Siempre he estado en mi top de libros favoritos, de romances trágicos. Pero bueno, ahí lo dejo. Creo que es una lectura bastante veraniega, aunque sea triste. Si sois de las que os gusta sufrir y llorar un poquillo para sacar adrenalina en estos días, pues, os recomiendo Los puentes de Madison County. Y hasta aquí mi top 10 de libros fresquitos para leer en verano. Espero que os haya gustado. Recomendadme libros que leéis en esta época para hacernos una lista bien larga y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo! ¡Adiós!